Muy buenos días a toda mi gente que nos siguen por aquí por YouTube e íntegra dándole gracias a Dios por un día más para traerles lo que son mis pronósticos y la base revelativa para mañana martes 26.05.2020 pero antes que nada felicitando a la gente de Nicaragua la gente de Nicaragua con su 61 en el primer sorteo 61 derecha eso fue todo lo que tuvimos Mercedes la que me dejó el comentario en el video de ayer déjame explicarte algo yo doy siempre 4 y 5 números aquí están 1, 2, 3, 4, 5 por eso digo mis pronósticos y la base revelativa estos son mis pronósticos estos son mis números la base revelativa hoy salió el 54 que estaba aquí así aquí digo ayer a Nueva York y el 83 que estaba así aquí mismo como 3, 8, 5 estaba el 83 salió para la Florida no sé de dónde tú eres Mercedes si de Nicaragua, Costa Rica o República Dominicana como te decía 1, 2, 3, 4, 5 números y 4 últimamente estoy dando 5 pues vuelvo y cojo el ritmo con 4 casi siempre mi premio están si son 4 están del tercer número para arriba casi siempre o si son 5 casi está casi siempre está de ahí para arriba porque yo voy poniendo los números con más posibilidades con más pronósticos que están más calientes y lo que son seguimientos los pongo primero por ejemplo 4, 7 no quiero decir que siempre van a salir hay veces que ha salido el último pero casi siempre están ahí antiel di el domingo ayer era lunes el domingo di el 90, 09 que fue el primer número y le dije que tenía pronóstico de los dos lados ese número al derecho y al revés eso es otra cosa que le explico cuando hay un número que tiene pronóstico de los dos lados al derecho y al revés yo los canto normal al derecho y al revés como todo el mundo pero cuando hay uno que está en especial como usted va a dar ese 47 y este que es un número con cero 0330 es un número que se vira ahora si usted no puede virarlo te lo voy a derecho el que quiere virarlo el 1881 es un número que está para mañana para el miércoles pero como tiene un pronóstico fuerte a veces a veces se adelantan es un número que está por el derecho y al revés al igual que el 47 74 los números que saco de la base no lo estoy dando eso es para los que juegan de la base porque hay gente que juegan de la base hay gente que nada más juega de la base hay gente que juegan los dos juegan los de la base y juegan de aquí y algunos cogen dos o tres de la base y cogen dos de aquí o dos de la base o dos de aquí pero no todo el mundo juega lo mismo hay gente que juegan de la base aquí nada más entonces yo no estoy dando estoy ayudando a los números que se ven super en la base ya esas son decisiones de ustedes si quieren jugar los números de la base pero mis pronósticos mis números son estos por eso digo pronósticos y la base revelativa y cuando los voy a poner digo los que juegan de la base si usted no puede jugar cuatro los cinco números juegue uno dos tres o juegue uno y dos usted juega uno dos y tres y si no puede virarlo lo juega así mismo pero cuando usted vira usted tiene más posibilidad la posibilidad de ganar de usted así que ya ya tú sabes cualquier cosa me deja un comentario y estos son los paleses y combinaciones combo para Nicaragua y juega tres y tres monazos para Escota Rica así que ya ustedes saben vámonos sin más pérdida de tiempo con el número 4774 que es un seguimiento no siempre porque una persona de mucho número van a salir sino tienen que tener buenos cálculos buenos pronósticos para que salgan de los números que di ayer nada más salió 61 para Costa Rica y para la Florida el 89 que salió en tercera o sea no siempre los números tienen la vibración alta este es un número con una vibración alta el 1881 un número que está adelantado este número da para como les dije para el miércoles vámonos con el 4774 1221 0330 1881 y 3773 37 es un seguimiento y el 47 también otra cosa que les digo siempre ojo cuando un número está fuerte y cuando es un seguimiento siempre le he dicho por algo le doy un seguimiento mi palecito y supercombo para Nicaragua par de 989 par de 979 1267 par de 889 8597 1888 juega 3 y los 3 monazos para Costa Rica el 985 8 par de 9 9 75 y el 818 la base 87 75 5668 está super marcados ese 75 ese 89 se lo di se lo di ayer salió en tercera para la Florida 6 7 76 se adelantó no no teníamos para hoy pero se adelantó 6 7 76 en Nueva York supermercado 85 5 8 7 8 7 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 8 7 7 8 3 parejas vamos con los números para los que juegan de la base me voy con este número que salió en tercera y he estado dando como dos veces lo di ayer 89 98 segundo número la pareja de 9 que sigue apareciendo ya salió como par de 6 para la Florida acuérdense que tienen que cubrirse con algo con el par de 6 par de 9 si van a par de 6 otra cosa si van a jugar un número de todo volteado te le ponen algo sencillo revén nada para cubrirse y un tercer número el número 86 esos son los números que a mí me llaman la atención 86 par de 9 y 89 ustedes pueden hacer su combinación ustedes mismos también si me gustara un cuarto número sería el par de 8 la pareja de 8 está super marcada así no no sé no sé no sé ya ustedes saben qué no sé no sé no sé no sé Gracias.